Esta canción va dedicada a mis amigos Chupaderos, sí señor, a ver, vamos a intentar Desde aquí, desde Madrid, España, Torrejón de Arroz Para toda mi gente En cualquier parte del mundo Nunca pensé que no era la razón de vivir Nunca pensé que no era la razón de vivir Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa que no es mal Tu amor que fue mi alegría Hoy me causa que no es mal Así habla para todos los chupaderos Para los que te caigan, sí señor En Ecuador, en Estados Unidos Aquí en España, en Alemania, en Suecia, claro que sí En Zepre, en Estocolmo, en Cotecún, en Corelú Ahí estamos, allá llegamos Tú que cambiaste el mundo de mi vida Tú que me hiciste sentir lo que es tu amor Hoy no ves que sin tu cariño No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida No ves que sin tu cariño Ya nada vale mi vida Desde también para una parte del Ecuador Donde vive la gente más guay El Dorote Rico, en Cotecún, en Cotecún, en Cotecún, en Cotecún Ya rotó Ahí estamos, dándole un gran arco de tu cariño Para la persona especial Especial en este día Tú que cambiaste el mundo de mi vida, tú que me hiciste sentir lo que es tu amor. Hoy no entiendo por qué, sé que quieres causar la muerte, no ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida. No ves que sin tu cariño ya nada vale mi vida.